Durante la tarde de este miércoles, una pareja fue atacada a balazos por delincuentes en una menudería de la colonia Ramón Farías en la ciudad de Uruapan. Tras el ataque, ambas personas quedaron heridas. El violento acontecimiento se registró en un negocio en la calle Sinaloa, entre las vialidades de Jalisco y California, donde rompieron a los maleantes. Dispararon en contra del hombre y la mujer para enseguida huir en un vehículo que ya los esperaba al exterior del negocio. El hecho fue denunciado al servicio de emergencias, lo que movilizó a paramédicos de la policía municipal, quienes a su arriba fueron informados de que la fémina fue trasladada a un osocomio por sus familiares, mientras que el varón fue auxiliado por los socorristas y posteriormente canalizado a un hospital donde quedó con guardia policíaca. De los lesionados no fue revelada su identidad. El perímetro fue acordonado y posteriormente arribaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, mismos que efectuaron una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para integrar la respectiva carpeta de investigación.